Mi niña me aguanta, mamá. Mamá, no quiero mi plato. ¿Por qué, mami? Mi niña muerta. ¿Cuáles niñas, mi amor? Las niñas muertas. Las niñas muertas, mami. Muertas. ¿Muertas? Sí. Me enfocas. ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? ¿Chiquitas? ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Ana. Lupita y Ana. Continuamos con nuestra semana de terror de Pasillo Infinito. En esta ocasión extraemos una interesante recopilación de relatos de espantos de TikTok narrados por sus protagonistas. Vamos a escuchar estas aterradoras experiencias. Una joven internista de un hospital nos cuenta una experiencia que tuvo con una de sus pacientes bastante impactante. Vamos a escucharla. En el cubitario tienes toda la razón. Les voy a contar súper rápido una historia que a mí me pasó con una paciente. Es una paciente que sabemos que va a fallecer. O sea, que es inevitable que va a fallecer. Pero no sabíamos el momento exacto en el que iba a pasar. Entonces me acerco a ella para hacerle compañía. Porque son pacientes que mueren solos. O sea, no tienen un familiar al lado. Y cuando le doy mi mano, me dice, oye, ¿puedes dejar que se acerque mi mamá? Y yo entendí que quería que entrara su mamá al área. Lo que yo le contesto, tu mamá no puede entrar aquí, mi amor, porque es un área restringida. Y me dice, no, mi mamá está atrás de ti. Vela. Y yo sabía que no había nadie atrás de mí. Entonces me dice, pero no se puede acercar porque tú no te quitas. Y le dije, ah, lo siento. Entonces me alejé un poquito de su cama. Yo sabía a quién se refería, que su mamá no era una persona terrenal. Y sabía lo que estaba a punto de pasar. Y efectivamente a los dos minutos, pues mi paciente fallece. Una joven madre vive una experiencia impresionante con uno de los hijos de sus empleadas. Este es el documento. Les voy a contar algo súper raro que me pasó hace unas semanas. A ver si a alguien le ha pasado algo similar o tienen una explicación. Para entrar un poquito en contexto, aquí en mi casa trabajan dos señoras desde hace muchos años y viven conmigo. Entonces una de ellas, que se llama Mariana, me pidió si podía traer a tres de sus hijos a vivir aquí a la casa también, en lo que entraban a la escuela. Entonces yo le dije que sí, que estaba bien, que se los trajeran. Entonces llegan ellos un domingo, la verdad es que yo no los vi hasta el día siguiente. Yo bajo un lunes en la mañana junto con mi hijo y sale uno de los niños de Mariana, el más chiquito. Tiene como seis, siete años y vamos a ponerle Luisito. Entonces sale Luisito, yo los saludo. ¿Qué onda Luisito? Bienvenido. Se pone a jugar con mi hijo y ahí los vi un ratito jugando y luego ya yo me fui a hacer mis cosas y bueno, total. Entonces pasan los días de la semana, todo normal. De hecho cumpleaños mi hijo, yo le hago una minifiesta, parten el pastel, le pegan a la piñata, ya saben lo típico, ¿no? Pero yo durante todos esos días, esa semana, yo notaba que Luisito no salía a jugar. No salía y no salía y yo no lo veía y se me hacía raro, pero yo no le preguntaba nada a su mamá. Decía, bueno, igual y le da pena salir o se está acoplando a su nueva casa o no le cayó bien mi hijo y no quiere jugar. X, ¿no? Cualquier razón o le gusta jugar en su cuarto. No sé, no sé. Entonces ya, y aparte por su edad, a mí se me hacía raro que no saliera a jugar, pues como seis, siete años, ¿no? Entonces pasa toda esa semana y el domingo yo me encuentro a Mariana en la cocina. Estaba como que desayunando o algo, bien detallista yo. Entonces yo le digo a Mariana, oye Mariana, ¿qué onda con Luisito, eh? Si no es porque lo vi el lunes, yo pensaría que ni está. Dije, qué bien portado tu hijo, ni siquiera se escucha. Yo me imaginaba que iba a estar jugando o corriendo, no sé, y ella se me queda viendo. Me dice, señora Dani, Luisito no vino. Y yo le digo, ¿cómo? Si yo lo vi el lunes, hasta lo saludé y lo estuve viendo un rato jugando. Y me dice, no, él se quedó en mi pueblo con mi otra hija grande. No vino, se lo juro, señora Dani, no me asuste. Y yo, entonces yo no sé quién fue el niño que yo vi. Y solamente para añadir, quiero que sepan que a Luisito yo ya lo conocía, ¿ok? Yo ya sabía quién era él desde antes, muchas veces lo había visto, ¿ok? Pero esta vez, el que vino era, o sea, era él, pero él no estaba ahí. Entonces, ¿cómo lo podía haber visto? ¿Alguien tiene una explicación? En una lectura de Tarot, la joven que la realiza vivía algo escalofriante con su cliente. Vamos a escucharla. Pues vamos con otra. Sucede que empiezo la videollamada con un cliente, este era hombre, y vivía solo por inmensas cuestiones. La primera es que su mamá había fallecido. Empiezo a hacer la lectura y, pues bueno, me salían muchas cosas, del amor, que estaba divorciado, que su esposa, y qué, y qué, y qué, y ya. Y en eso veo a una señora atrás de él y le dije, qué guapa señora la que está atrás de ti. Y él se quedó con cara de, no hay nadie detrás de mí. O sea, al estar al vivo solo, solo, no hay nadie. Y yo le dije, qué curioso, porque te lo juro que, o sea, está muy guapa la señora. Y le describía así, tal cual, es así, 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 así. Y el güey se queda así de, esa es mi mamá. O sea, esa es la ropa con la que, con la que la cremaron. Y yo estaba de, jajajaja, ayúdame. Y entonces le dije, bueno, puede ser normal, porque, pues está, o sea, estamos haciendo la lectura y tese, tese. Y en eso me pregunta, es que yo siento que mi mamá no falleció por causas naturales. Quisiera saber qué es lo que pasó. Y aquí se pone tenso, amigos, se pone tenso. Entonces sacó las cartas y le dije, tienes dos hermanos. Y él me dijo, sí, un hermano y una hermana. Y ahí es cuando saqué la carta definitiva de la carta de la muerte que salió con el hermano. Y metiéndome en lo que no me importaba, le dije, oye, ¿cómo dejó el testamento tu mamá? Y me dijo, es que todo se lo dejó a mi hermano. Pero vivía con, o sea, conmigo en esta casa. Y yo así de, ¿cómo te digo? El caso es que le solté la noticia poco a poquito de que el hermano probablemente había sido el que había pasado algo, ¿saben? Y en eso, güey, se fue a fiscalía de allá de su estado y metió una denuncia en contra de él. Adivinen quién está encarcelado, porque sí fue por envenenamiento. Poco después volví a tener esta lectura con este hombre y su mamá ya nos apareció. Pero sí, esta estuvo también muy fuerte, amigos. ¿Quieren que les siga contando más? Una doctora nos narra una de las leyendas de un hospital donde trabajó y que vivió en carne propia. Vamos a escucharla. Estamos en octubre, se acerca Día de Muertos y, por lo tanto, les platicaré una historia de terror paranormal que ocurre en un hospital. Como saben, los hospitales son centros donde hay muchas energías y ocurren muchos eventos paranormales. Yo estaba rotando, estaba haciendo mi tercer año de la especialidad y era mi primer año de cardiología. Estaba en el hospital de donde soy egresada y la guardia la estaba haciendo en la terapia intensiva coronaria. Aproximadamente a las dos y media de la mañana estaba yo dando una revisión a los pacientes y me acerqué a uno de ellos y me llamó y me señaló hacia donde está el control de enfermería y me dijo que por qué a las enfermeras les permitían entrar a los niños, a sus hijos, si a él no le habían permitido en todos esos días que sus nietos llegaran a saludarlo. Este paciente ya había salido del evento agudo de su infarto. De hecho, el día previo ya lo habíamos movilizado al sillón, lo cual es una clara y franca dato de mejoría. De hecho, al otro día se iba a ir de egreso a piso. Es decir, era un paciente que ya no estaba en la fase grave del infarto. Yo le expliqué que no había ningún niño, que ninguna enfermera había llevado a alguno de sus hijos. De hecho, salí y verifiqué que ninguna de ellas estuviera con algún niño porque no es una zona donde pueda estar ningún menor de edad. La terapia intensiva de mi hospital es muy grande, de hecho es la más grande de toda Latinoamérica. Es un pasillo muy largo y al final está el área de máquinas donde hacemos las notas médicas. Llegué, estaba ahí y de repente la enfermera de este paciente grita, código azul, es decir, paro cardíaco en la unidad tal y sí, era de mi paciente. Parte número dos. Parte dos de historias de terror. Pues cuando nos llamaron, cuando gritaron el código azul, fuimos mi compañero que estaba de guardia y los otros dos, llegamos y sí, estaba en paro cardíaco. Le dimos maniobras y el paciente salió del paro, estuvo nuevamente mal, estuvo intubado y después de algunos días falleció, hizo una ruptura de la parte que divide los dos ventrículos, que se llama septum y es una complicación muy, muy grave y falleció, si no me recuerdo, al otro día. Cuando le platiqué a mi residente de arriba lo que me había dicho el paciente, se me quedó viendo y me dijo, ¿por qué no nos avisaste? No me pareció que tenía que avisarles esto. Y bueno, me platicaron la historia. Resulta que en esta terapia intensiva, cada vez que los pacientes escuchan o ven algún niño, después de cualquier momento, caen en paro cardíaco. Y es bien sabido que se haga lo que se haga, el paciente o la paciente fallece. Además, debo de decirles que en este hospital prácticamente todo es de adultos. Hay una zona muy pequeñita de niños, pero está en el último piso del hospital. Es imposible que se escuchen niños. Pero cada vez que alguien ve a alguno de ellos, es seguro que caen en paro. De hecho, en las guardias ya era una tradición que si alguno de los pacientes nos decía esto, de que había visto a alguno de los niños, en ese momento estábamos vigilándole todo el tiempo y afuera de su habitación ponemos el carro rojo, que es donde tenemos todo el equipo para atender el paro, porque era seguro que al rato tuviera una muerte clínica. Por supuesto que ninguno de nosotros los escuchamos o vimos, ni quiero, pero esto es una realidad y muy frecuente en este hospital. Una de las cosas más impresionantes que pueda pasar es que tu hija te narre algo que esté para helar la sangre. Esta pequeña le dice a su mamá que le dan miedo a las niñas muertas que la visitan por la noche en su habitación, uno de los relatos más impactantes que se hayan registrado. Este es el documento. Mamá, ¿son malas? ¿Quién, mami? Mi amiga, son malas. ¿Quiénes son malas, mi amor? ¿Cuáles amigas? Mi amiga, mi amiga, mamá. Mamá, no quiero mi plato. ¿Por qué, mami? Mi niña muerta. ¿Cuáles niñas, mi amor? Las niñas muertas. Las niñas muertas, mami. Muertas. ¿Muertas? Sí. ¿De pongas? ¿Y cómo son? ¿Son grandes o chiquitas? ¿Chiquitas? ¿Chiquitas? ¿Y cómo se llaman? Lupita y Ana. Lupita y Ana. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital, con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almayer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almayer. Hasta la próxima. Gracias. 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 bery,